Porque yo soy espíritu, es americano, es mexicano, pero tiene fin, parecido italiano Voy a ir tranquilo, también preocupado, a veces sonriente Si es adelante, si es adelante ¡Oh, mi corazón! ¡Oh, mi corazón! Si eres que nada, si no voy a pelear, yo soy santa Por el 90 la organización, uso el trabajo y la integración Me gusta la fiesta, voy a ganar Seguido a los golpes tomando, por el extensión es para mi corazón Por el 90 la organización, uso el trabajo y la integración